2 de julio de 1947 fue el día en el cual el granjero Mac Brazel descubrió en su rancho en Roswell Nuevo México los restos de un presunto plato volador dando inicio a lo que se conocería mundialmente como el caso Roswell. Durante una intensa tormenta eléctrica un plato volador se estrelló en el terreno de la granja de Mac Brazel quien informó de este incidente al sheriff del pueblo el 5 de julio según relató él mismo. Tres días después el 8 de julio en el periódico local Roswell Daily Record apareció el siguiente titular las fuerzas aéreas capturan un plato volador en un rancho en la zona de Roswell. Sin embargo el día siguiente se emitió otro comunicado de prensa un general del ejército aseguró que se trató tan sólo de un globo meteorológico dando inicio así al primer caso documentado de un posible encubrimiento de vida extraterrestre. Días después el diario Roswell Daily Record publicaba que el misterioso aparato era del tamaño de una mesa poseía caucho de color gris, gran cantidad de papel de plata, cintas adhesivas con diseños florales y varillas de madera. Pero no contaba en ningún lado con metal que hubiera sido utilizado como motor para propulsar la nave. El ejército de los Estados Unidos guardó desde el comienzo un profundo silencio sobre el caso. Los ufólogos nunca quedaron convencidos con la versión del globo meteorológico y a raíz de este extraño suceso surgieron en estas casi siete décadas un montón de libros, publicaciones, análisis y teorías sobre lo sucedido. En cada uno de estos análisis aparecía un nuevo testigo que decía poseer información muy importante sobre el accidente. Según estos testimonios el rancho Brazel estaba el día 2 de julio de 1947 lleno de gente, estaba más concurrido que una estación de tren en hora pico. Todos eran curiosos que se habían acercado al lugar luego de escuchar el impacto y varios dijeron que esta nave estaba tripulada. Durante décadas la prensa y los cazadores de ovnis escribieron muchísimas notas y especularon sobre la teoría de que esta nave extraterrestre se había estrellado en la tierra. Las noticias sobre que los tripulantes habían sido rescatados con vida por las fuerzas aéreas se los habían llevado a un lugar secreto y luego les habían realizado autopsias tampoco fueron pocas. Sin embargo una investigación oficial que es la que la mayoría acepta y con el tiempo parece ser que se demostró que los restos del supuesto plato volador eran en realidad los restos de un reflector que estaba unido a un globo aerostático que el gobierno norteamericano estaba muy interesado en ocultar pero por motivos meramente políticos. Al parecer este globo estaba siendo utilizado para espiar a la unión soviética. Esto era parte de un proyecto llamado proyecto mogul y su misión era encontrar un posible arsenal nuclear en la unión soviética. Al parecer este reflector era parte de un pequeño radar que iba montado a este globo aerostático que a su vez podían volar muy bajo para no ser detectados por los radares del enemigo. Aunque la guerra fría no empezó oficialmente hasta 1953 el miedo por el desarrollo de una fuerza nuclear por parte de rusia le quitaba el sueño a los eeuu por esa época. Así que se pueden considerar a estos globos aerostáticos como el inicio del espionaje en la guerra fría y si realmente fueron bastante torpes al intentar ocultar esto. Actualmente hasta se pudo identificar que estos restos que fueron encontrados pertenecían al vuelo número 4 del proyecto mogul lanzado a los cielos de roswell el 4 de junio de 1947 un mes antes del incidente. Los globos habían sido diseñados por un equipo de investigadores de la universidad de nueva york coordinados por el geofísico charles backman moore las ganas de creer en ovnis y la necesidad del gobierno de los eeuu por contribuir a la confusión para ocultar sus planes solo ayudaron a acrecentar el enigma que rodea al caso. Cuando el episodio estaba siendo olvidado la fuerza aérea norteamericana lo reflotó emitiendo un nuevo comunicado en el cual echaba por tierra su propia interpretación. Según este informe la fuerza aérea realizó experimentos con globos a gran altura algunos de los cuales incluían dummies que eran básicamente muñecos con forma humana que eran utilizados para analizar el impacto en el cuerpo humano de los accidentes y esto estaba siendo realizado para mejorar el aterrizaje de los astronautas en la tierra. En ningún momento en este informe se hacía referencia a una misión de espionaje secreto. Lo absurdo además es que se afirmó que estas pruebas comenzaron en 1953 siendo que este siniestro ocurrió en 1947. Para salvar esta incongruencia los militares argumentaron que los testigos habían olvidado las fechas. Esta explicación a fin de cuentas podría ser bastante convincente pero no logra explicar todas las publicaciones que aparecieron en diferentes diarios empezando por el diario local de Roswell en el año de 1947. Esta contradicción no hizo más que alimentar las teorías sobre un lado más oscuro y paranormal. El ingeniero Barney Barnett aseguró que pudo ver los cadáveres de los extraterrestres algunos de los cuales sollozaban agonizantes al momento de ser descubiertos. Unos investigadores aseguran que se recuperaron cuatro cuerpos y otros dicen que en realidad fueron siete. En 1995 el productor de televisión Ray Santilli aseguraba tener en su poder la película en la cual aparecían las autopsias realizadas a estos extraterrestres. Al parecer un anciano de 82 años de nombre Jack Barnett quien trabajaba como camarógrafo de la fuerza aérea era el autor de esta grabación y poseía una copia que había mantenido oculta desde 1947. Dijo que la había mantenido en secreto por miedo a que el gobierno viniera a buscarlo a que los militares se presentaran en su casa y lo asesinaran. La cinta que recuperó Ray Santilli y que al parecer proyectaba la verdad sobre este caso vio la luz por primera vez en Londres el 5 de mayo de 1995. En ella se podía apreciar como unos supuestos médicos practicaban una autopsia a un alienígena de contextura cabezón y carente de cabello que permanecía tirado en una mesa de operaciones mientras los forenses practicaban cortes en su cuerpo. El extraterrestre medía metro y medio, carecía de órganos genitales, tenía la piel gris y seis dedos en cada mano. Patólogos, antropólogos, especialistas en efectos especiales y fotógrafos, pronto desacreditaron la cinta. Posteriormente Kodak aseguró que la cinta utilizada no se correspondía con las que se usaban en aquella época. Al parecer la autopsia que revelaba la verdad sobre el caso Roswell era un fraude. En 1994 la Fuerza Aérea de Estados Unidos desclasificó los archivos sobre Roswell explicando el trabajo de la Universidad de Nueva York, facilitando imágenes sobre estos globos aerostáticos y también sobre las máquinas que habían sido utilizadas para lanzarlos. Y con esto debería haberse zanjado una vez más este asunto. Pero claro, muchos decían que el gobierno estaba encubriendo lo ocurrido. Cualquier evidencia o testimonio que demostrara que los acontecimientos no ocurrieron tal y como creen los ufólogos se atribuye de inmediato al encubrimiento. Nada puede probar que esta historia es falsa y así es como hemos llegado hasta el año 2020. Como era de esperarse hoy en día el turismo ovni es la principal fuente de ingreso de los habitantes de Roswell. Existe un museo dedicado al suceso, un centro de investigación y hasta un McDonald's cuya estructura se asemeja a la de un plato volador. El área también presenta una maqueta de un ovni estrellado que fue colocado al lado de la ruta estatal número 285 en el cual aparece también una familia de extraterrestres haciendo dedo para ver si alguien los puede llevar a destino. Entonces, al fin y al cabo, ¿fue un ovni o fue un globo aerostático lo que se estrelló aquel día? Dependiendo de tu nivel de escepticismo y de tu nivel de agrado por la ciencia ficción, seguramente cambiará la postura que tomarás con respecto a este incidente. Lo cierto es que la verdad está ahí afuera, pero entre tantas mentiras es muy difícil encontrarla. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que. Si te gustó este video te invito por favor a que toques suscribirte aquí debajo, actives la campana para que te avise de los próximos videos y le compartas este video a algún amigo o alguien que le interese el fenómeno ovni. Por lo pronto eso es todo, pero nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.